Hablemos claro Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este ser El mejor momento No más que sea Como dos civilizados No empecemos como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así No más no pienses en volver Ya sabes, mi hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto No está bien Y yo lo acepto Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha Si crees que otra Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le calas? Si te resulta de una vez Te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así No más no pienses en volver ¡Cálele, mijo! Tenemos que hablar de mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste Tienes que entender Lo que es mío es mío Y no voy a soltar Voy a pelear Y defender mi honor Soy su señora Y mucho me ha costado No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar quién soy Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo Y aunque estés viviendo En la plena juventud Nuestro rincón Este es mi hombre Y yo soy un gran señor No sé cómo entraste No sé cuándo fue No sé qué le diste No sé qué le diste Para atarantarlo Lo que sí te digo Es que aquí somos tres Y este triangulito No me está gustando Vas a comprender Y respetar Y piensa Si no es por las buenas Pues será madrazo Se necesita más Que una cara bonita Se necesita más Que un cuerpo sin estrías Se necesita más Que una mente perdida Para hacer esa intrusa Que de mí se ría Y aunque estés viviendo En la plena juventud Yo tengo la experiencia Y la familia es mía Vas a robar Lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa Que se le acomoda Él no me dejará Pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos Tiene la corona Hasta resbalarte Por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Este siguiente tema Es un tema muy especial para mí Porque es el primer tema Que me aprendí A los ocho años Un tema que me enseñó mi madre Y con el cual Mi padre Me hacía concursar Esta es para Recordar aquellos momentos Papá Me dices que tú Tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres Que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma No la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo, parece que viene burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido, se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Ay, no llega No llega el olvido Verdad sin luz No llega el olvido Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Sé que Dios me cuidó Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en calor Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Thank you, God Thank you, God Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma separo Tengo que renunciar Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar Y vas allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echazo a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Empezamos entonces, ¿no? Ay Como ya no estás conmigo Voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto Y bailaré Con mis amigos Y como les gusta el chupe Me los echaré a toditos Esta noche me echó Pedro Le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente Pues también Él va pa' adentro No, no Luego no le gustan los presidentes No me como Y aunque me digan chupitos Uno de es patrón Me aviento Si se descuidaba un julio Me lo echó con limoncito Y al que se crea jimador Le doy un reempujoncito Y andando bien entrada Bailaré de cartoncito Cazaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Ya después de algunos ausas Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita Pueda la ropa Me sorbe Ay, borracha y encuerada, mijo Qué bonita vida Si se cansan mis amigos Le sigo con el diorritos Y al compá de la herradura Que me dio unos Tiquetitos Pérez, pérez, pérez Dijo poco a poco Ahí traigo el micrófono, güey Ya son tres generaciones Que viven de borrachitos Ya con esta me despido De mis muy chuper amigos Ya me di una atarantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? No, pues pa' que te quiero Tengo mis chuper amigos, güey ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero Es que me gustas mucho Desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción Ante la gente Soy capaz hasta de actuar Indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo No mancharte la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia De que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar A que tú regreses a mí Con paciencia Esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero ámame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación De contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte De vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero ámame So, ¿qué dices? Esa no Esa no Esa no Porque me veo Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo De ti Preferiría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo De ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Si es posible Cuando me acuerdo De ti Reconozco que sin ti Simplemente No soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño Cuando extraño Tu calor Te busco En mi habitación Pero tú ya no estás Aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más De ti ¿Qué me estás sufriendo? ¿Qué me estás sufriendo? ¿Qué me estás sufriendo? Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño Tu calor Te busco En mi habitación Pero tú ya no estás Aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más De ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo De ti Amiga, si lo ves Dile que tú me has visto Llorar noche tras noche Perdida en abismo Desde que nuestras almas Ya no están unidas Yo debo confesar Que muero sola en vida Amiga, si lo ves Dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo Sin él no es lo mismo He quedado atrapada En un inmenso sismo Que yo le pido al cielo Que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que dejo Un vacío en mi ser Que en mis noches Me confundo sin querer Que dejo su rastro Y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida En soledad Por su ausencia Por su ausencia Yo delirio al pretender De que vuelva aquí A mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Amiga, si lo ves Dile que no soy tan fuerte Como pensé Que lloro Que sufro Que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves Dile que él me ha robado Entera la pasión Y también mis latidos Que si a él le interesa Regresar conmigo Resolver el enigma De este grave lío Amiga, si lo ves Dile que día tras día Senderos de esperanza Siembro en mi camino Y si a él ya no le importa Acabará mi vida Flotando en un silencio Lleno de agonía Amiga, si lo ves Si lo ves Dile que dejo un vacío En mi ser En mis noches Me confundo Sin querer Me confundo Que dejo su rastro Y huellas En mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco Mi vida En soledad Por potencia Yo delirio Al pretender De que vuelva aquí A mis brazos Otra vez Amiga, si lo ves Si lo ves Si lo ves Ahora sí de verdad te me das Tu boleto no tiene regreso Mentiras hicieron morir Este amor tan bonito y sincero Pero ahora tú te vas de aquí Te me das pero que sea bien lejos Ya lloré y supliqué por tu amor Pero eso a ti no te importaba Cuando yo te daba mi querer En mi cara de mí te burlabas Pero ahora me toca reír Al mirar tu vida destrozada Y te das y ahora te me das Y ahora te me das Te me das pero mucho a la feria Pues si tú te quieres divertir Allá podrás hacer lo que quieras Y te das y ahora te me das y ahora te me das Tu boleto no tiene regreso Te burlaste y reíste de mí Ahora tendrás que pagar por eso Ya lloré y supliqué por tu amor Pero eso a ti no te importaba Cuando yo te das y ahora te me 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 das Y te das y ahora te me das Tu boleto no tiene regreso Te burlaste y reíste de mí Ahora tendrás que pagar por eso Y ahora te me das y ahora te me das El mundo está de luto Todos muy tristes están Una estrella para siempre Ha dejado de brillar Nos quitaron a Selena Su sonrisa ya no está Ella va camino al cielo Diosito la espera allá Con gran amor se entregó Y el mundo entero conquistó Y el dolor que nos dejó Solo puede calmarlo Dios La vida no es para siempre Es un préstamo no más Tú cumpliste tu destino Aunque querías hacer más Pero solo Dios lo sabe ¿Por qué? Porque te quiso llevar Has dejado aquí en la tierra Un vacío que jamás Nunca más podrán llenarlo Siempre será tu lugar Y si Dios te da permiso Cuídanos de dónde estás No olvides que te queremos Aunque te haya sido ya Aunque te haya sido ya Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia te va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor Y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto Cómo es tu amor Porque a ti como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti If she brings you happiness Then I wish you all the best It's your happiness that matters most of all But if she ever breaks your heart If the teardrop ever stops I'll be there before the next teardrop fall Si te quiere de verdad, si te da felicidad Les deseo lo más bueno a los dos Pero si te haces llorar A mí me puedes hablar Yo estaré contigo cuando triste estés I'll be there anytime I'll be there anytime I love you I'll be there before the next teardrop fall I'll be there before the next teardrop fall Cuando tú me necesites I'll be there Aquí estaré Aquí estaré I'll be there before the next teardrop fall Yo soy la novia del plebe De aquel plebe sinaloense Que en la cantina el dos de oro Siempre se encuentra presente Con su compa de Durango Toman copas de agua ardiente Me dicen amapolita Por picosa y distinguida Y si ven que me defiendo Mi raza es muy aguerrida A nadie le pido nada Solita voy para arriba Soy nacida en California Mis padres son sinaloenses Yo no niego mi cultura Tengo la sangre caliente Para mí la vida es Un río con fuerte corriente Mi crianza fue muy humilde Yo me crié entre la plebada Es muy cierto Es muy cierto que es muy pobre Y se lo sigo a la brava Pero sigo siendo plebe No me avergüenzo de nada Mi compañera cristal En Mexicali es nacida Es de las que no se rajan Carga la frente pa' arriba Querida del de Durango Amor que nunca se olvida Amor que nunca se olvida Y que brinden con nosotros Y que brinden con nosotros Las amigas barranderas Ya se despide de todos Ya se despide de todos Tu amiga la mapolita Voy a bajar el regalo Que el plebe me dejó ahorita Recuerden que se se baja Con remino salivita Déjame volver 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 Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré Otra forma Más sincera De decir Déjame Volver Volver Contigo Yo no puedo Yo no puedo Soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Déjame Déjame Volver 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 Contigo Te lo pido Mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa Ni me importa el que dirá Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame volver Volver Contigo Volver Contigo Ya lo sé Ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe Que no es nada para ti Déjame volver Volver Contigo Amor Y seré tu ruiseñora Maestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Que te amo No quieres No Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Seré Tu amante Pero déjame volver 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 Contigo Por favor Déjame volver Contigo Por favor Dá B darle Perdón Por favor que me diste cariño de más no te lo niego que tendré que pagar por tu amor también lo acepto no me niego a pagar tu calor porque lo debo hoy no puedo pagar corazón porque no tengo debo no niego pago no tengo que quieres que haga embargame a mí que te puedes llevar de valor si nada tengo que te puede comprar mi dolor para venderlo debo no niego pago no tengo que quieres que haga embargame a mí tal vez pueda pagar con amor lo que te debo ya me voy y te decides o no porque no vuelvo y con qué te pago chiquito chiquito que te puedes llevar de valor si nada tengo que te puede comprar mi dolor para venderlo debo no niego pago no tengo qué quieres que haga embargame a mí tal vez pueda pagar con amor lo que te debo ya me voy y te decides o no porque no vuelvo no Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, te necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver Lleno de hojas No vas a volver No vas a volver No vas a volver No vas a volver ¿Cuál de los amantes? ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niño a tu ventana No seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra Por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que esto es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal cariñito lindo, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra No ves que esta hembra Por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que esto es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quieren hasta se llora Cuando se quieren hasta se llora Déjenmela, déjenmela en paz Porque los amores así nos dejan A ver, siérvanle el trago y saludita, saludita carnala Salud Ven hermano, sírveme unas Pero dobles que ahora traigo A lo macho muchas ganas de tomar Emborrachar Brother, siéntate conmigo Yo sé bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares Te las quiero platicar Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto En mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y copa Olvidó ese mal amor Pues que acaso Las mujeres no tenemos el derecho De tan bien como los hombres Engriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar ¡Esto es mi tiempo! ¡Esto es la diva! ¡Ahora es la diva! ¡Esto es la diva! ¡Sigue hablando, mi amor! ¡Que! ¡Toma esto! ¡Ay! ¡Felón! Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Él mi amor no valoró Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y copa Olvido ese mal amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho De también como los hombres Embriagarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Ven hermano sirveme una A sus órdenes de paz Ya nos está All right Por un amor Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida Dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Por un amor He llorado He llorado gotitas de sangre Del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Resulta que ahora nada Valgo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Lo dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podré hacer Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo Y sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca Como yo Te busca por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer Sea un error Lo vas a lamentar Vas a saber En realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló De ti De mí De lo que hizo Y entonces No podría ser Yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy Sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca Como yo Te busca por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer A un error Cada vez que te enojas Conmigo Siento más Y más ganas De verte Siento en mi alma Inquietante vacío Y me agobia El temor De perderte He tratado De querer a otro Te he querido Borrar de mi mente Pero siempre que quiero Olvidarte Se me cierra el mundo Por ti solamente Si me quieres No me hagas sufrir No me dejes perder En el mundo Te aseguro Te aseguro Que no has de encontrar Quien te ama En la vida Así tan profundo Mis amigas Comparten mi pena Porque han visto Lo que yo he sufrido Me aconsejan Me aconsejan Que debo Olvidarte Porque ha sido En vano El haberte Querido Si me quieres No me hagas Sufrir No me dejes Perder En el mundo Te aseguro Te aseguro Que no has de encontrar Quien te ama En la vida Así tan profundo Que vienes a hacer Que quieres Que quieres de mí Es curioso Ver que tu orgullo Has vencido No puedo creer No eres como ayer Que que mal aspecto Da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puede ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró Tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente No tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro Ni qué perdonarte Todo te lo di Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puede ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró Tu olvido Amaneciste conmigo El sol nos alumbro Nuestro amor está prohibido Pero no en mi corazón Amaneciste conmigo La noche terminó Aquí me quedé juntito Sin importar la situación Y es que sin ti Y es que sin ti no vivo Por tu amor Todo he perdido Y aunque me critiquen Así soy feliz contigo Y por amaneciste conmigo Y por amarte tanto Invento tantas cosas Por besarte Y crees que sin ti no me importa Y muero en las noches Y muero en las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Que es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Que es lo que le digo Y por amarte Y por amarte tanto Invento tantas cosas Por besarte Y crees que en más mis ansios Detenerte Y muero por las noches Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Que es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Sentirte en mi frío Dicen Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso No hagas caso Nada es cierto En blanco En blanco está Nadie supo escribir Nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú 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 sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Que yo he sido un libro abierto En blanco está Nadie supo escribir Nada No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito No dejaron ni una huella 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 Yo soy como bebés, paloma en libertad Que le roba a la vida momentos nada más Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Huyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor, tan solo soy Una sencilla y frágil soñadora Romántica nací y nunca cambiaré Con todas mis virtudes y defectos Ya lo sé Amo mi soledad, no le temo al reloj Me siento realizada y feliz tal como soy Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Huyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer que cuando ama Se entrega sin medida, toda, toda No sé si soy mejor o peor, tan solo soy Soy una sencilla y frágil soñadora Ay, ya no le llores rosita Puro playa larga, mija Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor En mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Ay, corazón Pobre de mí No sufras más Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti ¡Y así cantamos los Riveras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué Lupillo! Como lloró un borracho anoche ¡Y ahí le va mi toro! ¡Y no es mentira! ¡Y no es mentira! ¡Y no es mentira! Nomás se le iba el puro llorar Dicen que no dormía Nomás se le iba el puro tomar Curan que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por él Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Nocione Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Y él no le llores Música 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 Si tú pensabas que por ti voy a llorar Te equivocaste tú a mí ya no me interesas Ya tengo otro que ocupa tu lugar Que se te grave muy bien en la cabeza Y si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso sí yo no lo aguanto Ya eres libre Puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Música Que si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso sí yo no lo aguanto Ya eres libre Puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Música 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 Te encontré abandonado en el suelo Olvidado del reino de Dios Yo viajaba en mi trono de reina Bajé la escalera y te levanté Te llené de tesores y besos Pero tú me pagaste muy mal Ya lo dijo muy bien José Alfredo Los hombres al cielo no saben mirar Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra Fue un error elevarte ante mí Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Este amor no se va con cualquiera Te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir Sé muy bien que la culpa fue mía Por hacerte en mi trono un lugar Pero no cabe duda que es cierto Que el suelo y el cielo no se han de juntar Pero mira, mírame, 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 mírame y óyeme bien Arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra Fue un error elevarte ante mí Pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Este amor no se va con cualquiera Te me vas a bajar la escalera Y no intentes volverla a subir Y no intentes volverla a subir Que siga tocando la tambora Y al son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Porque a nadie le importa así como soy yo Hoy quiero cantar hacia mi tierra Y al son de la tambora Que toquen mi canción Y que viva la barca Jalisco Un pedacito de rancho Donde mi padre nació Como Rivera y que nos toque la tambora La piedrecita, cuarenta cartas también Toquen la loba, el palo verde de bailar Y el sinaloense me lo voy a zapatear Ahí le va Rafa González De la joyería Sinaloa En el corral de mi rancho Me gusta tener mis bueyes Para amanzar a mi chato El que dice que me quiere En el corral de mi rancho Me gusta tener mis bueyes Para amanzar a mi chato El que dice que me quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero ahí en Sonora Los invito a saborear Un poco de baja Nora Porque Diaymero es mi ama Para darle gusto al gusto Mi dinero sé gastar Arroyondo en mi otro rancho Donde siempre he de parar Las farrandas que me agarro Terminan en Culiacán Puro Rivera Y que esperaban Petróleo En el corral de mi rancho Me gusta tener mis bueyes Para amanzar a mi chato El que dice que me quiere En el corral de mi rancho Me gusta tener mis bueyes Para amanzar a mi chato El que dice que me quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los espero ahí en Sonora Y los invito a saborear Un poco de baja Nora Porque Diaymero es mi ama Para darle gusto al gusto Mi dinero sé gastar Arroyondo es mi otro rancho Donde siempre he de parar Las farrandas que me agarró Terminan en Culiacán Un amor imposible Se ha cruzado en mi camino Un amor imposible Se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido Ay, Dios mío ¿Por qué? Porque quiso el destino Si ese amor es ajeno Sin ninguna esperanza De poderlo tener Sin embargo lo quiero Y también a mí me quiere Aunque no haya derecho No lo puedo evitar Yo lo seguiré amando ¿Sabe Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo termine Este amor que es ilegal? Es imposible Pero bonito Dios mío Tú eres testigo De cuánto nos queremos Este amor imposible Y hoy me vas a ayudar Porque siento quererlo Y mi amor va creciendo Solo tú eres Quien puede nuestro amor Separar Yo ya quiero olvidarlo Y de mí Él ya se olvide Aunque no será fácil A su amor renunciar Porque tengo recuerdos Y muy grandes recuerdos Que aunque pasen los años No podré yo borrar Nada esatu Y en paz Que nunca muese Y una noche Porque deprimente Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otro Te he querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ame en la vida así tan profundo Mis amigas comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque he sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ame en la vida así tan profundo Que vienes a hacer Quien te ame en la vida así tan profundo Que quieres de mí Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer Que que mal aspecto da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Que vienes a hacer Que quieres de mí Desgraciadamente no tengo que darte Que quieres de mí Quieres mi perdón Pero ya no encuentro ni qué perdonarte Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma me sangró tu olvido Amaneciste conmigo El sol nos alumbró Nuestro amor está prohibido Pero no en mi corazón Amaneciste conmigo La noche terminó Aquí me quedé contigo Sin importar la situación Y es que sin ti no vivo Por tu amor Todo he perdido Y aunque me critiquen Así soy feliz contigo Y por amarte tanto Invento Invento tantas cosas Solo estar contigo Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Qué es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Tanto como yo te extraño Por amarte Por amarte tanto Invento tantas cosas Por besarte Por besarte Y crees en más mis ansias De tenerte Y muero por amarte Y muero por las noches Por amarte Por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Que es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Sentirte en mi frío Tanto como yo te extraño Yo soy como me ves Paloma en libertad Que le roba a la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Huyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Apasionada Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Romántica nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos Ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Que cuando ama Se entrega Sin medida Toda, toda No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Soñando en el silencio 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 Por un amor Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe no es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufran más Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe no es para mí Pobre de mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí Pobre de mí No duras más Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Pobre de mí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.